¿Qué le pasa a tu barba, tío? ¿Estás dopando para que crezca? No. Crecimiento normal, bro. Es una barba. ¿Va a sacar podcast en la exp? A ver. Podcast en la expansión. Habrá dos podcasts. La semana del... Del 2, ¿vale? El fin de semana, entre el 6, 7 y el 8, habrá dos podcasts. Uno del ore y otro de la expansión en general. Todavía tengo que cerrar unos cuantos horas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes no habrá ningún podcast, pero sí que es cierto que el martes, antes de la salida de la expansión, una hora y pico antes, estaré con Lady Purupuru en directo, ¿vale? Porque ya también habrá stream en el martes, porque ese día no trabajo por la tarde, así que puedo hacer directo de todo. Y estaremos en llamada comentando todo el tema de la expansión. Así que haremos nuestro propio recap el propio martes, antes de empezar todo, cuando ya estemos en subatón. Buenas tajos, tío. Así que nada, dicho esto, vamos a buscar algo de EOD, algo de fractales, jugaremos algo de mundo contra mundo, que hay que avanzar en tonos de batalla y demás. Y nada más, a ver qué nos hagan hoy. Básicamente hasta las 6, chicos. Esto no es más que... Hacer tiempo. A ver qué pasa. Uy, no hay cámara porque ayer estuve grabando. Uy, ayer estuve grabando. Ayer estuve grabando, chicos. Buah. Buah. Buah, Juan Pixel. El nuevo método de Ectos, ¿vale? Por cierto, por si acaso se abre el inventario, que me acabo de dar cuenta de que ha entrado el personaje con el que estoy haciendo Ectos. Ah, bueno, tienen... Este vacío. Ayer estuve grabando toda la explicación del nuevo método de Ectomaking, que voy a subir al Patreon Rango Varón el martes. Ahora mismo lo pongo, ¿vale? Que estoy limpiando el bazar. Ahora sí. Y vamos a ver qué hay en fractales. Buenas, Cusanagi. ¿Cómo estás, tío? Así que, bueno, ahí están las cositas. Lo dicho, ¿dónde está lo de las esquirlas? ¿Dónde está lo de las esquirlas? ¿Qué dices, frío? ¿Dónde está lo de las esquirlas? ¿El qué de las esquirlas? Vale, quiero contestar una cosa de YouTube, que se lo estaba leyendo. Es de que esquirlas me hablas, pinco. Un momentito. Serían aquí, obviamente, ahora hay que... Los Ectos los cuento en el pago por oro como si los comprase en bazar. Farmear Ectos. Por eso siempre se... Se lo quería contestar a esto. Una cosa muy importante, chicos, es que la mitad de los ítems no se suelen... La mitad de los ítems no se suelen craftear, ¿vale? Digo, no se suelen farmear. Lo que se hace es comprar los salvazars. Ya está. Pero para farmear esquirlas, quizás... ¿Puedes creer que hago más daño en el ECM solo con daga espada sin cambiar armas que cambiándolas? Pásame un vídeo, porque entonces estás haciendo algo mal y te puedo echar un cable si quieres. Pero es complicado que eso ocurra, porque hace bastante más daño el foco que la espada. Hace bastante más daño el foco que la espada en este momento. Bueno, la espada está bastante bien y la espada lo bueno que tiene es el bufo de daño que te da el try tercero de la segunda columna de Dueling. Pero deberías hacer más daño con el otro, ¿eh? Estoy viendo el vídeo y el stream a la vez grande. Y si hablas sobre el farmeo de esquirlas del Patreon, Pingu, tienes que entrar en la web en el apartado de arriba a la derecha, Patreon. Y en uno de los apartados que hay está el farmeo. No sé cuál. Que hará un vídeo con el contacto de Livia y Anís y la invitación de los raciales. Reunión. A ver. Yo creo que harán un recap y un trailer. Un recap y un trailer. Pero bueno, lo sabremos en breves. Portus, hace un vídeo de cómo hacer el tier 2 de la nueva armadura legendaria. No tengo uno. Es que tampoco tiene mucho... No sé si al final dice uno. Pero no tiene gran cosa. Es decir, vas al mercader y te dice haz estos logros. Y dices tú, ok. Es decir, vas a este mercader de aquí además, que es en esta ciudad. Hablas con él y te vende esto. Te lo compras. Cuando se lo has comprado, te desbloquea un logro. No me acuerdo cómo se llama el logro. No lo podemos ver. A ver en... Colecciones... Madura legendaria... Esto. Te desbloquea este logro. Y básicamente lo que tienes que hacer es, te va a decir haz tres meteventos de soto. Haz, yo qué sé, farmea no sé qué, haz no sé cuántos, consigue matar a no sé cuántos bichos, haz no sé cuántas convergencias. Es decir, no tiene gran cosa. Simplemente le compras ese ítem, te desbloquea un logro, haces el logro que te... Él te lo explica, te dice, haz tres convergencias, mata no sé cuántos criptis, haz no sé cuántas linternas de estas, los focos de estos que tienes que dar a la F y ya está. Ojo, la nueva montura está muy guapo, cabrón. El doble, triple, cuádruple, no sé cuántos hizo el tío. Los saltos es la polla. Ah, coño, que también estás aquí y yo empanado en el otro lado, claro, yo siempre estoy en directo en ambos sitios. Claro, además hoy es miércoles. Así que sí, me tienes aquí, me tienes allí. Mañana no sé si abriré directo. Espérate. ADPS, no, tío, quiero ir de hill para acarrear mancos. No sé si abriré directo mañana, ¿dónde tengo el móvil? Ah, pero si lo tengo aquí. Qué gilipollas. En el mismo momento, que es que me dijeron mis colegas de hacer mañana una barbacoa. espérate que estoy mencionando a todos porque son como yo, tenemos todos los grupos silenciados. Tenemos todos los grupos silenciados y si no los mencionas no se enteran. Normal, me pasa lo mismo. A mí si no mencionan ni me entero. Ah, claro, es que el tío va a healer. Digo, coño, es que ¿por qué busca todo menos healer? Ah, grandes. Chicos, están regalando fogatas. Las fogatas es para poner un potenciador que cuando lo, que lo puede coger todo el mundo. recogedlo que es gratis, pero si por lo que sea no lo queréis y tanto también como en vuestras alters me lo podéis enviar a mí. ¿Vale? Si me lo enviáis a mí yo lo utilizaré para todos los metas que voy a montar de Yantir Wilds, para los farmeos que monto con vosotros, etc. Prefieres a tus colegas que a nosotros sí. ¿Ahora también es feriado mañana? No. No, pero simplemente les mandé un vídeo a mis colegas el otro día de, a mis amigos de cómo estaba en la piscina y llego de un lado para otro encima de un flotador y les dije jaja putos pringados ¿para qué hay piscina algún día o qué? Y dijo uno este jueves yo puedo y dijo otro yo también y dijo otro yo también y dije pues bueno vamos a ver a lo mejor sí o a lo mejor no. Ayer te necesité y no estabas era para quitear Doom F tío ¿qué necesitabas? Tampoco tiene gran cosa quitear Doom es literalmente ya tengo 33 32 de ellas enviadas por Reba a lo que iba quitear Doom no tiene gran cosa report de caca a ver no hay vídeo es que el vídeo me renta más pero bueno no hay vídeo entonces por cierto temple of feb cabrón bueno el grupo en general coño tienes a beta en el grupo con este bendoyo raid mira está Lord Hidton también con este bendoyo raid cuando le veas dile hi from vortus este es francés y es bastante bueno a ver tengo que decir que incluso beta tiene el daño un poquito bajo incluso sí deberíais estar en 37k más o menos pero bueno está bien 35 y pico está bien 34 está bien face 2 aquí caes un montón cabrón más aquí a lo mejor es fantasma ¿sabes? a ver no face 2 y tú estás ¿cómo se llama tu personaje de mierda? no sé en mi globo ese era el único español a ver uy 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 ¿qué ha sido esto? empiezas mal el faceo porque empiezas el faceo con el sello ¿qué ha sido esto? eso es raro porque no tengo ni idea de leerlos por eso nunca los miro esto fue con Pugs o es con un roster que te has montado o que has entrado a ver estadísticas no sé ni mi clon full fight rotation taller summary rotation pero no decías que no cambiabas de arma cabrón Pugs vale ¿qué te necesitábamos? estábamos cada 20 o 30 minutos en que entrara uno ah que esperabas que yo entrase me niego me niego a entrar en grupos de Pugs de Raid en 2024 ah ya te digo si me grabas algún vídeo te puedo dar algún algún tip que ya tengo literalmente la rotación completa en mi cerebro grabada de cómo maxear en cada puto momento el este que no hablan de ti que te calles puto pringao fuera de aquí a lo que iba aquí no me sale a quien está respondiendo en el nuevo chat así que te callas la puta boca mira que siempre digo que no baneo a mods porque me da pereza darles el rol pero a Kunzeo lo baneo todos los días es una pasada lo tonto que es yo lo hago perfecto perfecto realmente es un rework a la garra bélica pero completo pero es como una puta es como una puta montura nueva una montura no es la garra bélica mira Kuruiko claro ayer no estuviste y no lo has visto pero mirad esto esto es de de la reacción que hicimos ayer a ver este me molesta mucho tío aquí aquí mira mira esto Kuruiko salta salta doble salto en el aire triple salto cuádruple salto es la polla esta mierda es la polla esta mierda de guata además de verdad parece una cabra que pasada hermano es que mira esto mira el tío nos lo muestra el linde de la divinidad es que me parece que es la polla no llega a tocar suelo porque claro te gasta una esquiva y tienes tres y esto te las recupera que el tío no lo usa pero eso tiene una pinta de poder recorrerse una parte enorme del mapa sin tocar suelo que flipas poco rollo conejo y chacal sí es un chacal solo que en vez de meter el este para adelante porque además me recordó muchísimo al chacal cuando haces esto te puedes recorrer largas distancias sin tocar suelo esto de aquí solo que con saltos que es mejor porque vas para arriba ¿sabes? es decir no he tocado suelo desde allá hasta aquí pues con eso más aún esta montura la de mundo contra mundo sí pero esos cambios eran solamente en PVE como en PVE esa montura es completamente inútil literalmente no tiene uso simplemente es hacer esto que es como un cuarto de la lógica de lo que hace el raptor y hacer esto sin más lo que han hecho ha sido meter una rama de dominios para PVE y una de las actualizaciones será esa no van a meter eso obviamente en mundo contra mundo porque entonces te saltaría los muros y se acabaría el mundo contra mundo ¿sabes? que tenga yantir efectivamente será para los que tengan yantir tendremos ruta de dominios de garra bélica ruta de dominios de housing y ruta de dominios creo que no me acuerdo como era la otra pero otra ruta de dominios la gente entrando en las torres no, 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 no han dicho han dicho que en mundo contra mundo también va a haber rework van a hacer cambios la lanza la vas a poder lanzar dos veces el cuatro de la montura el tres va a hacer mucho más daño para que sea útil el dos no solamente va a revelar enemigos sino también muros y puertas dañados van a hacerle un pequeño rework para que sea un poco más útil pero no no le van a meter las cosas que le van a meter en PVE porque entonces se acabó literalmente vas a una torre te llegan 50 tíos pegando saltitos y están arriba hay noticia y hoy noticia así en no una hora y cuarto los guardabosques pueden hacer de Nidalee literal los guardabosques pueden hacer de Nidalee es más si además el guardabosques es como el mío puede ser una Nidalee real ¿eh? donde está mi guardabosques aquí atento te haces un guardabosques con lanza ¿vale? full rollo Nidalee te lo haces Norn y según te estás pegando con lanzas le das a la élite y te transformas no es igual porque no vas a cuatro patas pero casi casi ¿qué pasa tío? eh así que bueno así está eh chicos si no encuentro grupo de fractales nos vamos al mundo me acaba de poner alguien un mensaje de hola vortus ¿a qué hora estás en vivo en tweets? pues ahora mismo te estoy contestando en directo a ver que me dicen mis colegas de la barbacoa hoy es miércoles si queréis mañana por muy bien por eso vale menuda pasada igual a menudo truño como que menudo truño cabrón tienes Sani Dalí vamos a ver si tenemos fractales y no chicos vamos un poquito a mundo a contra mundo a meternos de puñetazos a ver tenemos aquí un buen heal pero estamos hablando de solo 15k ufe me echa mucho para atrás meterle en un 15k ufe porque la última vez que hemos jugado under 25k ufe nos hemos encontrado grupos muy malos pero extremadamente malos te salta el copyright con la música no porque tengo separado las pistas y solamente te salta el copyright a través de los clips y de los VODs y si haces un clip verás que no suena música porque lo tengo separado para que no se suba nada ya está mundo contra mundo chicos no podemos decidirnos porque se ha cerrado el grupo vale mundo contra mundo a pegarnos un poquito quiero aprenderme otras otras builds chicos quiero aprenderme otras builds tendría que meter el que a ver tendría que meter un debuffo que impida a la gente meterse en estructuras y dárselo solo a Vortus pues poco iba a servir conmigo puto subnormal puto subnormal si yo no juego en si yo no juego en muros ni en puerta ni en pollas hola mucha más ya tío pero se lo cargaría el modo de juego completo no tendría muchísimo no tendría mucho sentido vamos a cambiar vamos a cambiar la música vamos al mundo contra mundo mercy killing siempre entra bien de primeras para nigromantic especialidad me recomiendas pues depende tío cuál va a ser tu estilo de juego qué modos de juego vas a jugar te quieres dedicar al open world te quieres dedicar a raid fractales pvp mundo contra mundo depende un poco si es más genérico es que los testes vienen muy bien es que depende mucho tío si quieres hacer más daño en área y con un daño más bruto más power más burst en plan mucho daño en poco tiempo la mejor opción que puedes pillar para pv es un ripper vale la especialización de la primera expansión si quieres algo con mayor supervivencia y unos daños menores pero también con suficientes daños el scores el azotador de path of fire y por último si quieres buena movilidad buen daño a condiciones es decir al tiempo pero menor supervivencia bastante menor estaríamos hablando de que te vendría bastante bien probar el hardbringer dependerá un poquito de lo que tú quieras jugar obviamente no vas a jugar unas otras cosas joder que reba que haces pones las 4 mi nombre y haces enviar 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 para hacerlo toda la vez o como va el tema que me llegan instantáneo que pasa de verdad te paso mis cuentas sal para que te pases las fogatas tengo que ponerte el mod con ceo que pereza ah no bueno si estás hablando de otro lado no 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 quiero tocar ninguna cuenta que no sea nada que no sea mía están pegando ah vale eso lo sé ya te he desbaneado en tu con ceo bro el mod chupame la polla tonto ya está ya va el lío con la puta chorrada que barbaridad tío vaya banda de monkeys eh tiene que haber gente aquí no miralo 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 lo veis lo veis ese puntito rojo lo veis me cago en sus muertos tú vale no te tepees que quiero rematarte rápido e irme vale ya que estamos campeamos esto ¿no? que pereza volver a poner la salsa en el programa yo no entro en ninguna cuenta excepto en esta y la de 0 adiós pues sobre todo raíz y fractales pero también un poco de mundo abierto pues lo que te he dicho antes era para mundo abierto te vas a centrar más en raíz y fractales cuando necesites ir a una raíz o un fractal power llevarás reaper y cuando necesites ir a un no condi hardbringer olvídate del scorch vale tengo que destruir los vendors de esto gambling estoy adicto una tiradita chicos así tontorrona tengo para hacer seis tiraditas tontorronas no no tenemos que volver tenemos que recuperar el medio millón chicos tenemos que tirar para el medio millón cuán huipeado esa chapa que flipa esto está todo lo que está pasando ahora me pasa el clip de los puntos para el bault 1299 te hacen los semanales no 999 te hacen los semanales para quedarte en 1299 recoges el de 450 para ponerte en 1749 y la semana que viene el lunes te haces todos los semanales no podrás recoger nada y el martes te haces todos los diarios antes de la expansión y te pondrás con 2664 smoker-bajo one quiere que tire a la rata que tires coño y si me tiro a tu madre mejor payaso vale chicos iniciamos predicción será word la tirada a la rata si o no tenéis 10 minutos para apostar esta predicción solamente la voy a hacer en kick porque me digo en twitch porque me he dado cuenta de que no tengo el bot de kick abierto así que no la puedo hacer pero bueno en twitch chicos apostad vuestros puntos del canal saldrá rentable la tirada a la rata si o no cuesta mucho dinero unos 210 vamos a calcular 110 no 120 el stack creo esto es uno para uno no me meto además el holo debería ganar al willvender es complicadísimo ganar a un ganar un holo con un puto willvender vale parece que aquí ya hay pelea vamos para allá tengo un solo especiales para recoger 1350 puntos todo lo que te puedo si hombre el de ahí viniendo por mi no pasa nada si es que porque todos los porque todos los negromantes se creen que me voy a comer la elite hermano si la elite del negromante es la cosa más pestosa de la historia hermano literalmente hace un hace una animación pre lanzamiento que te da tiempo a esquivarlo 6 veces y encima hacer caca en el suelo es healer me olvido es healer voy a estar 6 horas detrás del healer pegándole mientras se cura como un imbécil buenas joggers quiero que no te haya saludado buenas little ¿cómo estás? ayer a un guild le salió una chaca que solo abroció en cajitas si tontos con suerte lo siento yo no hago el que da 500 estoy en 1299 pues recolecta el de 500 a ver si entramos aquí te da un botellazo el que me da un botellazo ah el no sé tío vamos a ver vamos a ver si entramos aquí y tenemos algo de pelea que tampoco voy a ponerme a seguir healers pero eso tío hay gente con mucha suerte iba a hacer una apertura este domingo de 10.000 cajas más pero claro me viene gente hola vortus te vendo una legendaria por ectos y yo bueno los estaba guardando por la otra he comprado ya 3 legendarias esta noche tengo que comprar otra ¿lo va a entrar alguien o se han muerto todos por entrar de uno en uno vale hay bastantes pero vamos a ver si entran estos que a mi me suda la polla el este la torre lo que no me suda la polla es que me persiga mi putísimo counter ¿sabes? vale 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 bro me renta me renta me renta ah le han tirado instarres espero si termino muriendo el pringao vamos para arriba para los otros una duda que vil te usa con ese personaje exclamación wb la tienes ahí tío solo faltaría que le pongas la relica de brawler pero todo lo demás creo que está igual ah oh de verdad y se me obstruye por una brizna de hierba la puta de tu madre vale pues nada vamos a seguir a estos que parece que están teniendo pelea wb esa es que asco da el lol porque cedink la satisfacción del gambling es mejor que ganar sucio oro justo hoy me ha llegado justo hoy me ha salido un reel que es puro facto que es cuando gambleas puedes ganar un 2000% de tu dinero pero si pierdes solo pierdes el 100% los números avalan que hagas gambling los números los números te avalan tío ahí la tienes ahí la tienes justo encima la ha puesto alguien el reparte tum el nuevo el 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 el